Acá roba defensor por parte de Cachimba, Correa pasó mal Tavares, descargan hacia afuera el centro de Santana y despeja otra vez Sousa Mota, queda picando la bola, va defensor, cayó en la puerta del área, tiro libre cayó en la puerta del área, tiro libre para defensor, tiro libre prácticamente, prácticamente de gol en el partido Maure, hay que ver quién le pega, pero es una ocasión ideal en el minuto 17 y es cerquita del área grande, prácticamente a 2 metros, está linda para dos cosas, o para soplarla por arriba de la barrera o romperle el arco del primer palo a Martí Corena, vamos a ver si en esta pelota quieta, por lo menos defensor logra romper el cerro del arco de enfrente Bueno, hay varios para darle esa pelota, aparece Facundo Mayo, lo vemos también a Correa, lo vemos a Bernal tenemos que le va a pegar al defensor Sporting, aparte hicieron una especie de barrera delante de los hombres que le van a pegar está Santana, el 17, realmente lo que me genera duda es esa jugada preparada, a ver si sale va defensor, atención, va a venir el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, Kevin Méndez, la primera que toca la banda a guardar contra el palo el balón que se termina metiendo sobre una zona donde Martí Corena ni siquiera se animó a tirar porque se sorprendió por la jugada preparada que armó defensor con una mini barrera con dos hombres por delante de ese remate de Méndez, había varios para pegarle, tomó la responsabilidad al 10 que clava la pelota contra el ángulo, defensor por el primero en 18, defensor Sporting 1, Villateres a 0 otra vez la pelota quieta, despierta un juego, otra vez el 10 Kevin Méndez parece la tarde de los golazos de tiro libre, la primera además que toca Kevin Méndez, dos hombres por delante de la pelota para que Martí Corena no vea la trayectoria de la misma y cuando se abren es Kevin Méndez el que saca un derechazo tremendo la pelota pasa la barrera y se mete contra el palo izquierdo y Martí Corena hizo vista para ver cómo se metía esa guinda y por eso, defensor Sporting gana un tanto contra 0 sobre Villateres Sport 8.90 más, mucho más va a venir otro pelotazo para el Viruta Vera que va, corre, recibe dentro del área descargan hacia afuera la maneja, defensor, el balón queda a mitad de camino tiene que tocar en corto hacia atrás, la sigue manejando el equipo Violeta va para que aparezca Barrio, la tiene 19, Barrios tocó va para Joaquín Valiente, Sierra, Villateres, igual la consiguió otra vez Valiente cambiaron hacia afuera por parte de Kevin Méndez que va a meter el centro Duda Méndez, sigue con la pelota Kevin, Kevin tocó para que la deja pasar, el balón que sigue siendo de Violeta por parte de Valiente que toca de primera para Barrios, los hombres de la casa engancha penal, 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 penal penal para Defensor Sporting, cae dentro del área Barrios se unió Valiente con Barrios, se unieron los de los juveniles de Defensor Sporting y generaron un penal que puede requerir el partido estoy de acuerdo, creo que se mete bien al área Barrios y cuando hace el enganche hacia atrás, con la pierna lo termina llevando el defensa de Villateresa, le da una chance inmejorable a Defensor Sporting para agrandar la distancia en el marcador y por ahí ya empezar a liquidar el encuentro en el minuto 37 con 25 puede definitivamente Elviruta Vera sentenciar el juego y de esta manera el equipo Defensor derrotará a Villateresa por 2 a 0 va a venir el penal, le va a pegar a la pelota Elviruta Vera va a venir el número 9, corta carrera para el goleador del campeonato que quiere uno más de penal, va Elviruta, pronta, remata el arco gol 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 defensor Sporting, Elviruta Vera uno va a hacer el campeonato otra vez ejecutando la pelota contra un paro el arquero hacia el otro y en el minuto 38 Defensor Sporting respira hondo y consigue tres unidades que vale oro Defensor Sporting 2 Villateresa 0 de la mano del Viruta y de los pibes de la casa Defensor vuelve la victoria necesitaba ganar Defensor Sporting no importaba el cómo si jugando bien, jugando mal lo cierto es que en esta el penal lo ejecuta Elviruta Vera la pelota va al medio fuerte a media altura y es Martín Corena el que se juega al palo izquierdo termina cambiando penal por gol y dándole el segundo en el partido al equipo Violeta Sport 8.90 más mucho más